las posibles interferencias que tenga la muestra como tal le llamamos la matriz de la muestra porque es lo que envuelve a la muestra o al analito de interés es lo que acompaña al analito de interés entonces lo pongo como yo les mencionaba la vez anterior en todos los sistemas una característica obvia para identificar una curva de adición patrón es todos los sistemas excepto uno tienen más bien no perdón todos los sistemas tienen problemas y el estándar lo voy agregando uno a uno a los sistemas excepto en uno ¿sí? que sería perdón el primer sistema de lectura entonces un sistema no contiene estándar pero todos todos contienen al problema yo les decía la vez anterior que en este tipo de preparaciones en particular generalmente son sistemas con dilución generalmente en el laboratorio yo puedo hacer la manipulación que yo quiera y en ocasiones los preparo sin dilución pero no tiene ningún sentido porque entonces voy teniendo diferente nivel de interferencias en cada sistema que estoy preparando entonces disipo un poco el error lo que se trata es de minimizarlo entonces con la finalidad de minimizarlo generalmente es con dilución yo les presenté los cuatro yo les presenté curva de adición patrón directa sin dilución es decir contienen todos el problema uno uno no contiene estándar y todos los demás sí le voy agregando estándar a todos les agrego solución amortiguadora o lo que les tenga que agregar yo aquí le pongo amortiguador pero puede ser otra cosa por ejemplo una especie para establecer la fuerza iónica y en todos se los pongo en la misma cantidad y el solvente todos aforo al mismo volumen mido la propiedad y aquí no hago corrección ni nada puedo tener la indirecta sin dilución que es igual a la anterior nada más que ahora le agregaré algún reactivo ¿sale? la cantidad de este de problema es la misma en todos los sistemas voy incrementando el estándar le pongo amortiguador a todos los sistemas en la misma cantidad le pongo el reactivo y el volumen de aforo será el mismo para todos los sistemas estos dos poco prácticos para visión para todos generalmente ocupo más este no sé por qué tengo cinco tablas déjenme ver creo que está repetida esto directo con dilución ah no es que tiene numeritos generalmente ocupo más este ¿por qué? porque preparo y ahorita vemos un poco también por economía preparo el primer sistema que sería este que va a tener problema no tiene estándar lo leo y luego le agrego estándar lo leo y luego le agrego estándar y lo leo y luego estándar y lo leo y luego estándar y lo leo incluso si lo piensan operacionalmente es más fácil preparar este tipo de sistemas que que los sistemas independientes porque aquí les preparo uno y sobre el mismo le voy agregando y entonces la velocidad procedimental o la rapidez con que la puedo realizar procedimentalmente es mucho mayor ¿sí? me voy a tardar menos tiempo y voy a invertir mucho menos reactivos y la indirecta con dilución pues es el mismo caso nada más que le agrego el reactivo B ¿sí? vamos a pensar por ejemplo en en una curva fíjense para que hagamos un ejercicio le voy a quitar el título y la voy a mover le voy a poner aquí que es ejercicio ¿sí? para que no no esté ejercicio para que ustedes vean ¿por qué me puede convenir hacer curvas de edición patrón? ¿sí me han estado escuchando? solo apenas se le cerró el micrófono apenas se cerró se cerró solito mi computadora tiene vida desde ayer ok ¿dónde me quedé? ¿dónde les dije que le iba a poner ejercicio? sí, perfecto sale entonces le pongo ejercicio a mí me gustan las curvas de edición patrón porque me parece pero porque yo soy medio flojo me parece que son más rápidas de preparar y este y gasto mucho menos o sea económicamente gasto menos hay sistemas yo sé que por ejemplo cuando estén en análisis bioquímico clínicos si todavía lo siguen haciendo no totalmente automatizado lo cual a mí me sigue pareciendo que está bien contra todo lo que puedan argumentar este porque conocen el fundamento y siguen preparando los sistemas como curva de calibración porque así lo exige el método y hay métodos que están estandarizados y que así se deben de seguir cuando lleguen a las empresas en las empresas les llaman PNOs en los laboratorios no lo sé ahí sí no sé cómo se llama pero yo supongo que debe ser lo mismo sí sí saben que es un PNO ¿duda? no no un PNO es un proceso normatizado entonces es cuando la empresa ya tiene el proceso completamente normatizado y no puedes hacer lo que se te dé la gana o sea tienes que seguirlo como está sí porque además se firma o sea cada que ustedes hacen algo firma firma cada operación o sea tú vas a pesar firma tú vas a hacer esto firma y así en todos los procesos hasta el final y luego al final se firma el informe por el responsable del área ¿sí? entonces todos los procesos son normatizados entonces cuando están los procesos normatizados o ya estandarizados pues tú no lo puedes cambiar o sea tú puedes hacer una propuesta de un nuevo método ¿no? por ejemplo lo que se hace en este en las áreas de validación o en las áreas de desarrollo analítico tú puedes hacer propuestas pero esas propuestas tienen que ser validadas el proceso tiene que tienes que seguir un proceso justo para la validación de una propuesta que estés haciendo y ya una vez que esté validada y que tienes toda la evidencia de que puede ser puesta en operación entonces la operas ¿sí? justo hace poquito ahora bueno hace poquito todavía estábamos en clases en que fue en julio o agosto en agosto tuvimos el examen profesional de un chico que me hizo favor de de pedirme que si lo apoyaba como asesor interno él él se tituló por experiencia profesional y su tesis era una validación de un método para determinar cloro en aguas que produce la empresa suena raro que se produzca agua pero se produce agua para inyectables que sería el agua estéril agua tipo 3 agua tipo 2 entonces dependiendo de la utilidad que le vayan a dar y el agua la empresa fabrica aguas aparte de fabricar este insumos biológicos ¿no? fabrica este medios de cultivo y medios de cultivo enriquecidos etcétera pero a él en particular como proyecto le dieron justo la validación de un método para determinar el cloro en agua porque estaban comprando unos kits pero algo estaba pasando con unos kits además de que estaban muy caros y este y les estaban ahí por ejemplo causando algunos problemas entonces él se aventó la validación de una técnica la terminó y ese fue su proyecto fue un proyecto él se tituló por experiencia profesional pero realmente es un proyecto para la empresa entonces cuando vas a hacer un proyecto tú no puedes decir ah ya está mi método ya revisé lo voy a sacarlo tienes que validarlo antes de sacarlo entonces por economía a veces hay que pensar también en estas cuestiones que a las empresas requieren ¿no? que es la economía de los procesos vamos a pensar que quieren hacer una curva borrar todos los datos una curva de calibración y entonces para la curva de calibración le vamos a poner 1, 2, 3, 4 5, 6 mililitros ¿están de acuerdo? bueno 0 mililitros vamos a preparar 5 sistemas nada más y entonces como es una curva de calibración aquí llevará 0 para la solución problema vamos a pensar que le voy a poner 0, 0, 0, 0 y 2 2 mililitros en el último sistema que es el de lectura con esto yo ya sé que es calibración nada más con verlo ¿por qué? pues porque tengo estándar en incremento un sistema no lo tiene y no hay problema y solo un sistema tiene problema luego en amortiguador pues aquí dije que le ponía 3 y acá le ponemos 3 y entonces en solventes si todos los quiero llevar al mismo volumen aquí llevé a 10 entonces aquí serían 6 5 4 3 2 5 ¿estamos de acuerdo? y eso sería una curva de calibración directa sin dilución ¿todos están de acuerdo? bueno ya no sé si hay todos bueno ¿todas están de acuerdo? ¿o alguien tiene una duda de todo que es? ay no te entendí nada perdón no se te escuchó Dalia algo decías no perdón profe se prendió pero no estoy bien si entendí ok bueno entonces vamos a ver cuánto gastaríamos de estándar ¿cuántos mililitros se gastarían? si quieren lo voy poniendo por acá arriba así gasto vamos a ponerle gasto ¿no? o inversión para que no suene gasto ¿qué diferencia hay entre gasto y inversión? comercialmente hablando la inversión se puede recuperar y el gasto o sea es como es algo que no que no tiene retribución exacto más bien es retribución porque no necesariamente la inversión se recupera por ejemplo sus papás invierten en su educación lo que uno esperaría es que el hijo se desarrolle y algún día haga su vida pero no siempre pasa eso hay quienes tienen 40 y siguen viviendo en su misma casa mantenidos entonces uno esperaría que en la inversión haya una cierta retribución o sea que haya algo por ejemplo el gobierno puede invertir en el asfaltado y entonces la retribución es que el camino va a ser mejor o la carretera va a estar mejor eso sería una inversión que hay una buena retribución y que además generalmente tiene plazos largos o cortos medianos o largos dependiendo del tipo de inversión que se haga y el gasto no tiene retribución el gasto es algo en lo que si pagas algo y ya se fue o sea un gasto por ejemplo en el mismo ámbito es cuando el gobierno bachea si en lugar de poner un buen bacheado una buena carpeta asfáltica cada año le echan un parchecito ahí eso es un gasto porque le echan un parche y en tres meses otra vez ya está el hoy y entonces de nada sirvió que se gastaran los churros mil pesos que dicen que se gastan porque pues en poco tiempo se va a tener que volver a hacer lo mismo y entonces no es una buena inversión se vuelve un gasto un gasto por ejemplo es que les paguen para la escuela y que pues no no vayas a la escuela y entonces el cuate que dice que estudia pero que no estudia o sea que reprueba que que anda en la pachanga que hace paros o cosas así que luego se les ocurre a algunos estudiantes este que anden pachangas que no va a la escuela que 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 les miente a sus papás que les dice que estudia pero no estudia entonces ahí se vuelve un gasto porque los papás están pensando que están invirtiendo pero en realidad están gastando porque el hijo está mal aprovechando el recurso y en muchos ámbitos hay gastos entonces para las empresas generalmente es una cuantificación no es un gasto es una inversión porque lleva a poder determinar algún analito de interés en algo entonces vamos a ver cuánto se gastarían de estándar vamos a ponerlo así estándar más fácil acá problema y vamos a poner el tercero que sería amortiguador ¿no? el agua pues no me interesa tanto pero si quieren la ponemos el gasto en agua pues es o la inversión en agua es es mínima generalmente es un insumo que no se cuenta entonces a ver de estándar ¿cuántos mililitros nos gastaríamos? 15 15 vamos a ponerlo nada en mililitros 15 mililitros de problema los dos ahí está fácil de amortiguador de amortiguador 21 21 y de agua de agua de agua ahí están rápidas las cuentas 32 32 32 mil ahí está eso sería el gasto si fuera una curva de valoración ¿estamos de acuerdo? voy a ponerlo acá una curva de calibración perdón y adelantito es digo ya no tengo yo espacio para hacerlo a menos de que a ver lo que puedo hacer es que esto sea más chiquito ahí está y entonces aquí le añado una columna a ver si se ve mejor y esto sería curva de calibración ¿no? este sin sin dilución lo voy a poner así ¿sale? ahora vamos a ver cuánto nos gastaríamos si fuera una curva de calibración con dilución ¿sale? en una curva de calibración con dilución lo que yo haría aquí sería están de acuerdo que le pongo 6 mililitros en el primero de solvente ¿sí? o sea preparo el primer sistema y luego sobre ese sistema tendría esto ahí sería con dilución porque el primer sistema tendría 10 no 6 3 9 10 y luego aquí 9 10 así el primer sistema tendría 10 y luego el segundo 11 y luego el sistema 12 y luego el sistema 13 y el problema ¿no? ¿sí? que ese sí lo puedo preparar independiente incluso lo puedo emular con el primero ahí no hay ningún problema pero vamos a pensar que le pongo lo mismo los 6 de solvente para que luego lo tenga que corregir ¿sí? ¿sí están de acuerdo? que ahí sería curva de calibración con dilución chicas sí, perfecto ok ¿cómo preparan estos sistemas? los anteriores tienen que preparar el primer sistema el segundo el tercero el cuarto el quinto y el problema ¿sale? o sea tienen que preparar uno a uno porque todos los van a forar al mismo volumen en este caso no lo que hacen es preparan este sistema ya lo tienen deben de tener un recipiente lo suficientemente grande eso sí para que tenga todo el volumen entonces preparan el primer sistema y lo que hacen es sobre ese mismo le agregan otro mililitro incluso en términos de material vean que necesitan menos porque para el anterior necesitarían una pipeta de uno una de dos una de tres una de cuatro y una de cinco para agregar el estándar porque si ponen un mililitro y luego uno más uno o sea y en cada sistema en el último tendrían que hacer cinco pipeteadas en este último sistema entonces la disipación del error también es mayor entonces ahí se pide que generalmente sean pipetas independientes entonces una pipeta de uno una de dos una de tres una de cuatro y una de cinco si de pura mala suerte están en una empresa donde no haya de tres y de cuatro porque no son tan comunes entonces tendrán que hacer uno, dos dos y uno dos y dos y una de cinco o sea necesitan menos pipetas pero los sistemas tres y cuatro tendrán mayor disipación de error ¿están de acuerdo conmigo? sí, perfecto ok entonces para el sistema problema necesitan otra pipeta que la de dos ahí sí me pierde una de tres y luego bueno aforar ¿no? necesitan matraces aforar o sea varios cinco o o o o uno o dos y estar lavando ¿no? ¿sí? que es como más o menos a veces procede en la escuela y como procede en muchos lados ¿eh? no crean que les van a dar cincuenta matraces volumétricos en las empresas tampoco o diez matraces dos, tres matraces y haces uno preparas haces otro preparas y enjuagas vas teniendo entonces la cantidad de material también se incrementa cuando preparo esta curva que es con dilución preparo el primer sistema este y entonces el segundo sistema ya no lo preparo independiente es sobre el mismo le agrego otro mililitro ya no necesito pipeta de dos porque ya tenía un mililitro y le agrego un mililitro con la misma pipeta que tomé el primero entonces el error incluso lo disminuyó porque estoy ocupando el mismo instrumento de medición y luego sobre ese leo y sobre ese le agrego un tercero regreso lo que si es tengo que regresar o sea lo que ya leí lo regreso luego le agrego un cuarto y luego le agrego un quinto ¿cuántos mililitros de estándar se están gastando? solo cinco ¿sí? ¿cuántos mililitros de problema? bueno pues aquí no hay los mismos dos ¿cuántos mililitros de amortiguador? solo nueve ¿por qué? porque necesitan el del blanco el del primer problema el del primer sistema y el del problema nada más ¿sale? ¿y cuántos mililitros de agua? así agua adicional a lo de las disoluciones siete y seis trece ¿no? o siete y dos diecinueve porque sería otra vez el del blanco el del primer sistema de lectura y el del último ¿en cuánto están reduciendo sus costos? si lo viéramos como un total ¿cuándo menos en cuánto lo reducen? aprox ¿la mitad? cuando menos en la mitad ¿sale? entonces cuando menos se reduce en la mitad entonces piénsenlo que esta es directa imagínense cuando es una indirecta y que le están agregando un reactivo que sale caro muchos indicadores muchas especies químicas pueden llegar a ser caras entonces si en lugar de tener que comprar yo estaba sorprendido no sé si les dije a ustedes que hace poquito estaba pensando en una práctica y bueno estábamos pensando en una práctica para experimentales una experiencia de cátedra para cambiar un poco el ritmo de las prácticas que se ven y darles un poco más de base para analíticas y y entonces dijimos ah pues necesitamos verde estábamos con Antonio Nicacio y yo platicando y dijimos con verde es un indicador fácil visible a los que les gusta etc y entonces pues vamos a ver cuánto cuesta el verde estaban sorprendidos porque la fenostal ahí es una razón de por qué se ocupa casi siempre fenostalina para todo este o naranja de metilo porque son muy baratos la la fenostalina cuesta como 900 pesos casi un kilo y el verde de bromocresol 100 gramos cuestan 4 mil pesos 100 gramos nada cuestan 4 mil pesos entonces si lo pedimos pero si nos digo si dijimos nos va a durar un montón no me acuerdo si 100 gramos o 10 gramos les checo el dato y se los veo la siguiente semana pero era una cantidad chiquita y el precio muy alto está bien caro o sea nunca pensé que el verde de bromocresol o bueno ya tenía mucho tiempo de no comprar indicadores está carísimo yo me había quedado con otros indicadores que eran muy caros pero eran para otras cosas pero este está carísimo y te lo venden ya preparado también pero no te conviene porque ahí sí se puede llenar de hongos cuando te venden las disoluciones con el tiempo se llenan de hongos o de bacterias dependiendo del pH si o de ambos este sobre todo bueno no de ambos es difícil generalmente unos matan a otros entonces hay que hay que ver lo que me puede convenir entonces vean que con una condilusión disminuyo significativamente el costo mucho y lo mismo me pasa con las curvas de adición patrón o sea una curva de adición patrón es el mismo efecto o sea si si yo preparo una curva de adición patrón vean que aquí por ejemplo yo le pondría dos 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 ¿no? y luego aquí sería cero uno dos tres cuatro cinco todo lo demás queda igual bueno si es si es este a volumen a este a volumen de aforo igual pues aquí serían cinco déjenme ver aquí serían cinco cuatro tres ahí tres dos uno cero pensando que voy a forar a diez y entonces aquí sería curva de adición patrón sin dilución y luego acá sería curva de adición patrón con dilución igual si vamos a analizar los gastos pues aquí de estándar vean que esta esta me sale también no tan cara pero es si los preparo dependientes me salen cinco y cuatro nueve y tres doce catorce quince los mismos quince mililitros pero de problema necesitaría un montón dos cuatro seis ocho diez doce no doce de amortiguador lo mismo veintiuno y de agua serían diez veinticuatro no no sé qué dice si no siete y tres son diez diez y este y diez no veintidós o doce o doce diecinueve veintiuno no hice mala cuenta yo alguno no lo conté diez veintisiete que serían siete y tres son diez y diez y siete y tres son diez ajá y diez si no veintisiete no veintidós veintidós estoy contándome ahora cuánto me gastaría en la curva de adición patrón con dilución si lo hago con dilución entonces aquí el esquema cambia aquí todos vamos a ponerle los mismos ¿cuánto era aquí? este cinco cinco ¿no? vamos a hacerlo así y entonces cuando es con dilución vean que aquí otra vez cambiaría ¿cuánto necesito de estándar? cinco porque sería otra vez sobre el mismo sistema le voy agregando y de problema necesito dos nada más porque preparé el primer sistema y sobre ese agrego todo lo demás de de este de amortiguador nada más necesito seis porque necesito preparar el primer sistema sistema que es blanco y luego el sistema uno de lectura y sobre ese le voy agregando a todos los demás y de agua necesito nada más doce mililitros que sería el blanco más el primer sistema preparado y sobre él todos los demás entonces vean que todavía cuando hago curva de adición patrón le bajo un poquito más en algunas cantidades de algunos reactivos todavía me conviene más y la ventaja que tiene es que las interferencias las minimizo con la presencia del del sistema en del sistema problema en todas las lecturas si lo aprecian todos sí tiene sus ventajas entonces una curva y además es mucho más rápido porque preparas el blanco el primer sistema boom y ahí te vas directo a preparar todos lees y vámonos sí entonces a mí me gusta generalmente pero no son un método como que de mucha elección en muchas áreas no sé por qué pero a mí sí me gusta me parece que es un método que te minimiza el error en cuanto a número de operaciones te minimiza el error por las interferencias porque las las arrasas a todos los sistemas este es un buen método en general no siempre se puede sobre todo dependiendo del tipo de 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 determinación que vas a hacer por ejemplo cuando son por extracciones ahí no hay otra o sea es curva de calibración porque las cada extracción es independiente y no le puedes hacer una extracción y luego lo regreso y luego vuelvo a extraer no 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 ahí ya vas a tener un error significativo pero cuando nada más es por reacción directa o por medición directa te conviene ¿ah? dudas o preguntas y que también eso lo tienen que ver desde el punto de vista de rentabilidad si están desarrollando un método tienen que ver que les resulta más rentable entre menos gasten bastante mejor ¿sí? la empresa va a ser más feliz uno de las de las por ejemplo la gente que que estudia estos diplomados o o estas especializaciones en en Six Sigma justo para poder obtener los 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 diferentes que les llaman los cinturones sería la traducción literal este lo que tienen que hacer es entregar un proyecto en donde se vea un impacto real sobre algún proceso alguna optimización de proceso ¿sí? estas estas herramientas como como Six Sigma que son han tenido mucho auge en los últimos años pues justo la finalidad es esa ¿no? que se haga una minimización de de los gastos una optimización del proceso que implica minimización en términos de tiempo y también de de inversión dudas o preguntas de esto ¿no? pues bueno ya les enseñé las ventajas que tienen las de adición y además con esta tabla creo que queda más comprendido o puede llegar a quedar más comprendido cuando se trata de un método y cuando se trata de otro y como verlo me faltaron los indirectos pero los indirectos nada más es aparece un reactivo ahí ¿no? un reactivo más ¿sale? entonces bueno además la cuantificación a mí me parece que además es más sencilla en este caso ya habíamos visto la matemática pero nada más es pendiente intercepto entre pendiente por la relación de volumen total sobre el volumen problema que sería el factor de de este de dilución y me da la concentración del problema de manera directa entonces la cuantificación también me parece que es sencilla ¿sale? esto ya lo habíamos visto vamos a hacer ese ejercicio así muy sencillito yo tengo una solución problema tengo una solución estándar que es 2 por 2.2 por 10 a la menos 3 un volumen de buffer un solvente y una propiedad la propiedad de milivolts puede ser una intensidad un potencial ¿sale? que estoy midiendo entonces estoy haciendo una determinación este potenciómétrica por por el tipo de potencial por el tipo de propiedad que tengo entonces la pregunta es hay 3 preguntas básicas ¿qué método de cuantificación es? luego sería sacar la curva de calibración ver si es lineal y finalmente ay perdón este determinar la concentración en la solución problema aquí está no les doy texto no hay nada entonces es una cosa directa es que método es para en el blanco ahorita lo vemos y finalmente la parte de la cuantificación entonces a ver ¿qué harían chicas? bueno yo creo que ya hay chicos pero como son más chicas creo que no hay problema en que me pueda referir como chicas ¿sí? porque además las primeras todas las primeras con las que decidimos cuándo era el examen eran chicas los que llegaron más tarde ahí al final me acuerdan que les aclaré cuándo es el examen y las fechas o lo preguntan con sus compañeras ¿sale? entonces a ver ¿qué método de cuantificación es? que no me conteste por favor Dalia bueno si quieres no puedes contestar pero si te puedes reprimir tantito mejor Angélica ¿es una curva de calibración sin definición? es una curva de calibración directa sin dilución ¿sí? ¿cómo lo puedo ver? no hay problema no hay problema en varios sistemas solo en uno hay estándar y no hay problema en uno que es donde hay problema todos tienen la misma cantidad de buffer y todos se afueran al mismo volumen porque aunque no me ponen volumen de aforo si yo hago la cuenta aquí son 8 y 2 son 10 son 6 y 4 10 8 y 2 son 10 5 y 5 10 este aquí 4 4 8 y 2 son 10 ¿no? todos tienen el mismo volumen muy bien curva de calibración directa sin dilución ahora ¿cómo hacen la cuantificación? me voy a copiar déjenme ver que me voy a copiar bueno nada me voy a copiar me voy a pasar a una hoja de Excel todas saben trabajar Excel ¿verdad? y entonces voy a poner aquí a ver primero antes de irme a Excel ¿tienen todos los datos? para que cuando ahorita que esté en Excel pues ustedes también vayan teniendo los datos y no me vayan creyendo ¿tienen ya la tablita? no profe nos deja copiar ok copienla entonces copienla si toda toda y lo vamos haciendo y de hecho si pueden y si están en su dispositivo que deben estar en un dispositivo pero si ese dispositivo tiene acceso a Excel sería genial que pudieran entrar para que lo vayan haciendo y no me vayan viendo nada más sino que lo vayan ustedes haciendo van a recordar un poco de laboratorio de ciencias experimentales uno si alguien tiene un buen remedio para la tos se los voy a agradecer ¿qué tal profe? buenos días hola no sé quién habló Iván disculpe voy entrando a la sesión ya no sé cuál fue la indicación que copiaran la tabla ok gracias yo pensé que me ibas a dar un remedio para la tos una dos hols a mí el profe no funciona o sea es tos irritativa ya la traigo dos semanas juntos ah ok es cierto denme mientras están copiando la tablita a ver se me había pasado voy a déjenme ver cómo le hago tengo alumnos para extraordinario díganme voy a cortar tantito la transmisión pero no la transmisión la tablita ya se me había pasado gracias en lo que les doy indicaciones a sus compañeros del extra sale nada más no se me vayan a ir no vayan a pensar que no estoy entonces déjenme ver dónde están las almas unirme ah sí voy a dejar de compartir este vayan pensando cómo resolverlo vayan tratándolo déjenme ver si este compañero también va para allá y ahorita voy ahorita vengo con ustedes los voy a dejar de compartir porque se va a dejar de compartir solo váyanlo haciendo ahorita vengo Miriam López Christopher Diego ¿vas a ser extraordinario? sí sí profesor te va a llegar una invitación para la sala uno por favor ya te ya te la mandé alguien más para el extraordinario vi que alguien más se conectó ahorita Miriam López creo ¿vas para el extraordinario? Miriam sí también voy para el extra ok entonces te va a llegar una invitación para la sala uno ya te llegó por favor un chicos vayan viendo el problema yo ahorita regreso voy a dar las indicaciones a sus compañeros no me tardo cinco minutos a lo más lo que vamos a hacer ¿todos ya tienen la tablita? sí probé ya probé ok entonces vamos a ver qué es lo que haríamos lo que tenemos es una concentración de 2.2 por 10 a la menos 3 de la estándar entonces ahí todos ya están viendo un excel ¿no? yo le voy a poner concentración de estándar acá arriba y le voy a poner que es 2.2 por 10 a la menos 3 esa es la concentración ¿sí? entonces ahí está ya tengo la concentración ¿va? y entonces ahora lo que seguiría sería este poner la tabla de volúmenes ¿sí? el volumen que estoy empleando entonces vamos a poner aquí una tabla que sea volumen de estándar en mililitros esa creo que la puedo hacer a mano porque está fácil los volúmenes de estándar son 1, 2, 3, 4, 5 entonces pues los pongo así 1, 2 como los incrementos son de 1 en 1 nada más le copio o los capturo manualmente ahí están 5 si quieren subo un poco el tamaño para que se vea mejor se vea menos chiquito y luego en realidad lo que tengo que hacer es calcular la concentración acuérdense que lo que se grafica en la curva de calibración es propiedad contra concentración del estándar en cada sistema en el sistema es decir la concentración que voy a tener en cada uno de los cubitos y entonces pues ahí lo que hago es ¿se acuerdan cómo se determinaba que era concentración del estándar por volumen que pones de estándar entre el volumen total? ah pues entonces me voy a hacer esa operación le voy a poner aquí C de estándar por B de estándar entre el volumen total lo voy a poner así como etiqueta ¿sale? como la concentración del estándar es molar déjenme ver déjenme déjenme dejar de compartir tantito Daniel no perdón perdón este me puede es que cuando me moví a la otra sala me quitó la contraseña me la podría volver a mandar por favor sí a ver ahí está la contraseña copienla gracias y ahora necesito mandarte otra vez la invitación gracias profesor ahí está la invitación ya la tienes ya te llegó perdónenme ustedes cuestiones de electrónicas que todos nos pueden llegar a pasar buenos compañeros ok entonces lo que va como la concentración del estándar les decía yo es molar entonces la concentración que yo tendré aquí también va a ser molar espero que todos estén de acuerdo conmigo sí vamos a hacerle ajuste el texto ¿verdad? porque multiplico este concentración por volumen entre volumen los volúmenes la relación de volúmenes se va a eliminar en términos de unidades y y me quedarán las unidades de concentración entonces lo voy a tener así ¿sale? vamos a ponerlo así que se vea menos feo y entonces aquí hago la operación nada más sería concentración por volumen entre el volumen total lo voy a poner acá sí yo sé que ahí aquí me pareció sí pero aquí son 10 mililitros y aquí la concentración sería molar sale vamos a meterle una celda más y entonces ya que metí la primera concentración bueno pues nada más la copio ¿no? ah me faltó algo me faltó anclar las celdas ¿no? sería esta celda queda fija y esta celda también acuérdense que en Excel fijo las celdas a través de anteponerle signos de pesos tanto a la columna como al renglón si le pongo signo de pesos antes de la letra fijo la columna si le pongo signo de pesos antes del renglón fijo el renglón entonces como ahí tienen signos de pesos columna y renglón estoy fijando la celda completa entonces ahí está y ahora sí ya puedo copiarla ¿no? para que no me aparezcan estos errores oh qué raro a ver ¿qué pasó Angélica? la que se fija no es la del volumen total sí la del volumen total tienes toda la razón por eso me aparecieron esos errores ahí está ¿sí? la que debe de ocurrir es la del volumen ahí está y entonces aquí ya nada más pongo la propiedad que está en milivolts ¿está? y la propiedad en milivolts la voy a copiar de acá las traigo para acá me la voy a poner por acá porque ahorita las voy a borrar está muy grandota y luego lo que hago como están en renglones la voy a pegar con un pegado especial que me diga que los transponga ¿no? donde está el transponer fórmula validación transponer ahí está y luego los hago a un formato normal ¿no? le quito el sombreado lo pongo con negritas y en un tamaño de letra que sea acorde a esto calibre 11 ahí está y le quito las negritas se las pongo a todos voy a quitar este punto 532 y ya estas celdas las elimino ahí está y entonces lo único que tengo que hacer ya tengo todos los datos si quiero construir la curva de calibración nada más es marco un gráfico de puntos ¿sí? de dispersión y puntos y ahí obtengo ya mi curva ¿no? le voy a quitar el grid y ahí está la curva ya ya la acabamos si quiero sacar la regresión lineal acuérdense que nada más marco un punto o me ubico en un punto le doy clic izquierdo luego clic derecho con el mouse hasta ver que me marque todos los puntos que no me hizo ahorita ahí está clic izquierdo y luego clic derecho y donde dice agregar línea de tendencia me aparece la ventana para que yo pueda hacer la regresión lineal queda marcada la lineal y en la parte inferior le digo que me presente la R y que me presente la curva no la ecuación que es el mejor modelo lineal obtenido acuérdense de no marcar el dato de ya lo quité pero no marcar el dato de este de ajuste del intercepto algo así nada más marcarle R y ecuación porque si le marcan el ajuste del intercepto entonces la curva la va a jalar hacia cero obligatoriamente y eso no necesariamente es cierto entonces ahí está ¿no? si si quieren sacar la regresión completa yo espero que si se acuerden cómo hacerlo se van a datos y aquí les debe aparecer una opción de análisis de datos generalmente si nunca lo han ocupado no les va a aparecer y entonces lo que tienen que hacer es habilitarlo que son unas macros que tienen ya establecidas para hacer regresión y entonces se van a opciones generalmente si instalaron la versión típica que es lo que todos hacemos no la pone por default no pone esa ventanita de datos entonces se van acá donde dice archivo hasta abajo donde dice opciones luego complementos y en la parte inferior les aparecen complementos de excel le dan en ir le marcan herramientas para análisis si quieren marquen el solver por si algún día tienen que hacer iteración y le dan aceptar y en dos minutos a lo más se los instala yo ya no le voy a dar porque ya lo tengo instalado ¿sale? y con eso les aparece este ¿no? es análisis de datos le dan un clic les va a dar una ventana que dice regresión o buscan una ventana donde vienen todas las macros como puede ser estadística descriptiva análisis de Fourier histogramas análisis de varianzas análisis de media móvil buscan regresión le dan aceptar y el primer rango de entrada que les pide son los datos de las yes los marcan luego les pide que den los datos de las X los marca les pide un nivel de confianza por default trae el 95% lo dejamos y en rango de salida a mí me gusta ponerlo dentro de la misma hoja donde tengo todo entonces voy a marcar rango de salida pongo el mouse en la ventana de la derecha y busco una celda donde no hay información ni a la derecha ni hacia abajo en caso de que haya información me va a decir oye hay datos los voy a sobreponer ya ustedes le dicen que sí o eligen otra entrada le dan aceptar y como recordarán les da la regresión completa aquí está el coeficiente si quieren voy a minimizar esto un poco en tamaño de letra para que se pueda ver mejor ahí está es el coeficiente de correlación el primero luego es el coeficiente de terminación es decir r r cuadrada el error que se tiene sobre la curva cuántas observaciones son el análisis de varianzas sobre la regresión voy a bajar el tamaño de letra de todo porque está muy grande tototes bueno no estaba bien más bien yo subí el tamaño aquí ahí está este y les va a aparecer esta tablita que de aquí algo importante son estos dos datos que son los intervalos de confianza tanto inferior como superior al 95% para el intercepto y variable x1 es lo que para nosotros es la pendiente ¿sale? variable x1 es la pendiente por alguna razón que desconozco siempre me me duplica el intervalo superior inferior no sea que se dé ¿sale? pues pueden eliminar las últimas dos columnas o las dos clientes esa sería la información que más no son útiles son esos y estos dos ¿sí? es lo que típicamente les piden les piden r r cuadrada pendiente e intercepto con sus valores y el intervalo de confianza y entonces ya está ya acabé la regresión lineal ya sé que mi tendencia es lineal ¿qué es lo que siempre debo de hacer? graficar yo siempre siempre debo de graficar no puedo hacer regresión lineal si no he graficado porque si no grafico no veo la tendencia lineal de los datos recordarán ustedes que en experimentales uno les hacemos mucho hincapié en eso no de grafica o sea no puedes hacer regresión si no has graficado porque no tendrás la certidumbre de que realmente es lineal puede ser que algún dato se te desvíe y entonces tengas que hacer una prueba que ya las verán en la instrumental se llama prueba de Q para descartar datos pero tienes que graficarlo porque si no lo graficas no lo ves y con Excel pues ya se dieron cuenta que todo es muy rápido ¿no? entonces tengo ya mi curva y ahora lo que seguiría sería ver la cuantificación ¿no? y entonces me dicen que en la cuantificación aquí la propiedad fue de .532 este es el dato de la propiedad para mi sistema problema entonces y recuerden los volúmenes el volumen total es 10 y lo que pusimos de problema es 2 entonces lo que hago es pues ya ayudándome todo con Excel lo puedo hacer muy manualmente pero puedo poner la propiedad del problema eran .532 milivolts el volumen de problema son 2 mililitros y el volumen de afuero que son 10 ¿no? entonces ¿qué es lo que hago para la cuantificación? denle vuelta a sus apuntes y se van a dar cuenta que la concentración del problema está dada ¿por qué? está dada por la propiedad que midan para ese sistema que sí está dentro de la curva .532 está casi a la mitad mira anda por aquí entonces lo que hago es interpolar en la curva si yo aquí interpolo un .532 no sé si me deje insertarse o sea andaría como por aquí ¿no? más o menos y entonces ahí va a estar y por lo tanto la concentración andaría como por acá o sea tantito antes del 6 por 10 a la menos 4 como 5 punto y cacho por 10 a la menos 4 a es una buena interpolación porque estoy justo dentro de la curva acuérdense que lo importante es interpolar entonces lo que hacemos es calcular la concentración que sería la propiedad del problema menos el intercepto y si lo recuerdan o vean su ecuación para que me vayan siguiendo entre la pendiente si y todo eso se multiplica por el volumen total que sería este de por acá y lo divido entre el volumen de problema acá le puse B36 erróneamente pero era entre la pendiente ahí está entonces vean es la propiedad del problema menos el intercepto entre la pendiente por el volumen total entre el volumen del problema y le doy enter y me da una concentración 6.41 por 10 a la menos 7 ah bueno esa sería ya la concentración del problema original ¿sale? si yo no le no meto este factor digo para que vean la diferencia no me vayan a reclamar ahorita que digan oye no da si le quito 34 35 31 32 todo se recorre 35 ay quién sabe qué hizo déjenme fijar lo que deba de 31 32 35 35 31 32 3 36 todo se recorrió ¿no? 1 2 35 31 31 35 31 32 35 31 32 32 32 3 y 36 3 estoy poniendo los mismos datos 36 ¿sale? o sea ¿por qué no me da lo que tengo arriba? ah porque esa concentración que estoy determinando en la curva para que sí vean la diferencia la concentración que determina aquí sobre la curva aquí es la concentración en el sistema en el tubito ¿sale? es decir estaría determinando la concentración de este tubo la concentración que determino cuando multiplico por el volumen total que son los 10 y divido entre el volumen del problema es la concentración de la solución original problema de la de donde yo tomé los 2 mililitros es decir no del sistema de lectura sino de la concentración problema que estoy analizando ¿sí se entiende la diferencia? vean que aquí ya coincide habíamos dicho iba a dar como 5.icacho por 10 a la menos 4 ¿no? que es en la escala de la curva aquí está 5.83 por 10 a la menos 4 esta sería la concentración del problema en el sistema leído le voy a poner así leído ¿sale? para que la tengan como referencia y esta será la concentración del problema en la solución problema realmente en la solución original la que realmente me interesa es esta no me interesa para nada la del sistema de lectura no hay no hay ningún interés en él ¿sí? ¿dudas? vean que Axel es una genialidad porque me ayuda perdón ahora sí perdón perdón entonces sería 5.8308 por 10 a la menos 4 se multiplicaría por 10 entre 2 así es que es la ecuación que yo les di ¿no? y esa ecuación me permite si tú no si tú no multiplicas por 10 entre 2 Wendy lo que te va a dar es la concentración déjame regreso a mis sistemas te va a dar la concentración en el sistema es decir en el sistema de lectura aquí o sea nada más tener propiedad menos intercepto entre pendiente te va a dar la concentración dentro de la curva ¿quiénes están dentro de la curva? los sistemas que leo entonces te va a dar la concentración del sistema que leí de este tubito cuando tú multiplicas por 10 que es el volumen total del sistema lo que estás determinando son las nada más razónenlo estarías determinando las milimoles totales en el tubito si esas milimoles las divides entre el volumen que pusiste de solución problema ah entonces te dará la concentración de la solución problema original de esta de donde sacaste los dos ok es que me da 2.9154 por 10 a la menos 3 ¿cuál? ¿cuál concentración? esa multiplicación ¿está? ajá digo a lo mejor aquí me equivoqué en algo pero la podemos checar multiplicaste por por 10 ajá entre 2 de 3 ah si es que yo le puse entre 3 espérame entonces aquí sería por esto ajá si se me movió una celda de 4 entre 2 2.92 por 10 a la menos 3 sí justo eso sí y esto tiene una lógica ¿no? además es la concentración en el sistema es menor que la concentración inicial o sea siempre esta concentración de la solución problema tiene que ser mayor si me da menor algo no está bien ¿sí? entonces realmente la que me interesa es esta ¿no? vamos a ponerla en qué color requieren en azulito para indicar que eso es lo que el el dato que realmente me interesa ¿sale? ¿qué otro dato les puede interesar? la constante de proporcionalidad la constante de proporcionalidad sería igual acá que sería igual al valor de la pendiente ¿no? ahí está el valor de la constante de proporcionalidad siempre es muy importante porque de alguna manera me da un indicativo de la sensibilidad del método o sea ¿qué me indica la constante de proporcionalidad? como ustedes ya lo saben desde experimentales uno bueno haciendo el análisis y la correlación con lo que ven experimentales uno la constante de proporcionalidad me indica la razón de cambio de en este caso de la propiedad en función de una unidad de concentración molestia es decir voy a tener un cambio de 912.7273 milivolts por cada unidad de concentración que yo esté alterando por cada unidad de concentración molar molar ¿sí? o sea no por 1 por 10 a la menos 4 sino por 1 molar entonces el potencial va a cambiar en 912 unidades de milivolts por cada concentración molar ¿cuáles son las unidades de la pendiente? y que son muy importantes porque a veces nada más ponen el número y yo siempre les digo si no me ponen las unidades y se los anticipo a ustedes si ponen el valor de la constante pero sin unidades eso no significa nada le tienes que poner unidades para que tenga un significado entonces advertencia valor de la pendiente si yo les pido la constante y nada más me dan el número pero no me dan las unidades va a estar mal ¿sí? así sin negociación porque un número puede ser cualquier cosa o sea yo yo les puedo decir por ejemplo 8 y que es 8 ¿qué es 8 para ustedes? pues pueden ser mil cosas ¿no? ¿están de acuerdo? entonces 8 puede ser la temperatura que ahorita tenemos ¿sí? 8 puede ser la hora en que comenzó el examen extraordinario en teoría o 8 puede ser la calificación a la que quieren aspirar u 8 puede ser el mínimo de calificación al que tienen la aspiración o puede ser cualquier cosa ¿sí? 8 el día que regresamos a clases en enero espero yo entonces puede ser n cosas entonces un número sin las unidades o sin su descripción no significa nada entonces si yo les llego a pedir la constante y no le ponen unidades mal ¿cuáles son las unidades? pues si es la pendiente son milivolts por molar o que también suele expresarse como milivolts aquí me va a costar trabajo a ver si puedo por molar a la menos 1 déjenme ver si 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 me deja antes se podía sí lo pueden expresar como cualquiera de esas dos milivolts sobre molar o milivolts por molar a la menos 1 es decir las unidades de la propiedad entre las unidades de la concentración y esta esto es sumamente importante porque es un indicador de la sensibilidad del método entre más grande sea la pendiente o entre más grande sea la constante de proporcionalidad mayor será la sensibilidad que tiene el método después le comienzan a dar nombres en específicos dependiendo del método que estén utilizando por ejemplo si ocupan espectrofotometría a esa constante le llaman coeficiente coeficiente es una constante de absorptividad porque están midiendo la absorbancia molar cuando las unidades de concentración son molares cuando las unidades son en gramos por litro o gramos por mililitro generalmente pero las unidades son gramos a los coeficientes se les da el nombre de específico de hecho ustedes recordarán de sus cursos de psicoquímica por ejemplo el calor específico que es el calor específico es que es el calor específico a ver recuerden ¿quién se acuerda de su curso de psicoquímica? así lo básico de psicoquímica es el calor específico es la energía necesaria para incrementar en un grado de lo que sea pues el centígrado que el vino lo que sea es el calor necesario para incrementar en un grado un gramo de materia entonces por eso es que ya no es el término específico cuando las unidades son gramos por algo entonces sería coeficiente de absorptividad está midiendo la absorbancia específico porque está referido en gramos ¿vale? cuando está referido en molar sería coeficiente de absorptividad molar cuando están midiendo voltamperometría se llama constante voltamperométrica molar o constante voltamperométrica específica entonces nada más es el nombre que le van a dar en función del método que estén utilizando entonces este parámetro es relevante realmente relevante ¿sí? sobre todo cuando se está haciendo un desarrollo de método y finalmente el intercepto el intercepto es también un parámetro importante que me da una idea de cómo están mis determinaciones si yo estoy haciendo una curva de calibración pues yo esperaría que el intercepto ¿cuánto valga? ¿cuánto debería de valer idealmente el intercepto? cero cero así es ¿por qué? porque si tú no tienes concentración no tienes propiedad y ahora ya le dan sentido a todo aquello que vieron en experimentales uno ¿no? toda la primera parte experimentales uno aquí viene a caer por eso es que les hacemos tanto hincapié cuando están por allá cuando si alguien tomaba conmigo yo creo que recordan que les decía es que en algún momento lo van a volver a ver y es la importancia de comprender los números ¿no? el intercepto debería de valer cero ¿por qué no vale cero? pese a que calibramos a que tratamos de quitar todas las desviaciones y todas las interferencias que pueda tener justo porque voy a tener errores experimentales el error está asociado a los errores experimentales que tengo ¿cómo puedo ver qué tan válido va a ser mi método? un indicador rápido es me voy al intervalo de confianza y entonces si en el intervalo de confianza el cero está comprendido quiere decir que mi método tiene cuando menos un 95% de confiabilidad en la cuantificación entonces el cero sí está comprendido vean que aunque el intercepto vale menos 0.0 o 2 por 10 a la menos 4 es muy chiquito si voy a los intervalos de confianza el cero para el intercepto en particular el cero queda comprendido dentro del intervalo entonces eso me da confiabilidad en la determinación que estoy realizando y ya con eso creo que redondea muy bien lo que ya traían dos cursos atrás o tres cursos atrás con lo que es el curso en particular que es lo que más me interesa es la cuantificación dudas o preguntas y si se fijan todo lo puedo resolver en una hoja de cálculo ¿qué ventaja tiene? que si yo cambio mi curva pues cambio o vamos a pensar que tengo otro problema ¿no? entonces tengo la misma curva pero ahora el problema no sé vale una propiedad de 0.687 pues pongo la propiedad y como todo ya está referido de manera automática puedo obtener la concentración ¿sí? si yo cambiara la curva y cambio los valores bueno pues aquí vamos a pensar que ahora la repetí otro día y en lugar de 2.2 por 10 a la menos 3 la hago con 2.5 por 10 a la menos 3 o 0.27 por 10 2.7 por 10 a la menos 3 entonces si lo cambio cambia la curva se hace el ajuste le cambia aquí las propiedades a lo que sea y entonces de manera automática pues obtengo los valores esa es la ventaja de Excel nada más deben de tener cuidado con algo la regresión esta regresión no se cambia en automático la tienen que refrescar entonces le tendrían que dar análisis de datos regresión conservan los datos les va a decir que los va a encimar le dicen que sí y les hace el ajuste en automático ¿vale? ya me dio nuevos valores vean aquí cambiaron aquí cambia un poquito también entonces cambian los datos cambia Excel en automático todo es una ventaja de Excel ¿sale? que ya está hecho para que si tú lo tienes como hoja de cálculo pues todo te lo haga en automático y no tengas que estar haciendo todo todas las veces ¿no? entonces yo generalmente les sugiero pues hagan una hojita de cálculo así sencillona como esta que hicimos ahorita que nos llevó 10, 20 minutos a lo más explicada para que puedan hacer sus este sus cálculos así de manera rápida ¿dudas o preguntas? ¿del problema? ¿no? ¿todo bien? profe yo me perdí cuando empezó a sacar los datos para sacar la concentración del estándar ¿no te perdiste? ¿y por qué no me dijiste si ya lo acabamos? es que estaba como tratando de de procesar toda la información pero ¿cuál toda? si nada más era es una multiplicación o sea es poner los datos y luego una multiplicación ¿cuál procesar toda la información? es que bueno yo no lo estoy bueno yo no lo puedo hacer ahorita en Excel pues apúntale o sea lo que tienes que hacer es manual si no tienen Excel háganlo manual o sea háganlo con su calculadora es sacar la concentración del estándar yo les dije váyanse vete a tus apuntes dale vuelta a los apuntes ¿qué necesito graficar para hacer la curva de calibración? no voy a quitar el Excel porque si no lo puedes hacer ahorita en Excel no tiene caso que te lo enseñe aquí ¿qué necesitas hacer para verlo en Excel? para hacerlo en manual es una curva de calibración ¿qué graficas? ¿por la concentración del estándar? ahí está necesitas la concentración del estándar por el volumen del estándar entre el volumen total ¿no? eso es lo que se grafica ahí está ¿sí? ¿qué necesitas hacer? multiplicar la concentración del estándar por el volumen del estándar entre el volumen total entonces haces una tablita y pones propia concentración de estándar volumen de estándar volumen total ¿qué necesitas multiplicar? por las concentraciones que tengas ¿no? concentración 2.2 por 10 a la menos 3 por el volumen de estándar por 1 entre el volumen total entre 10 y esa sería la concentración 1 y luego la concentración 2 esto mismo por 2 entre 10 y luego esto mismo por 3 entre 10 y luego esto mismo por 4 entre 10 esto mismo por 5 entre 10 y te da las concentraciones del estándar en el sistema de lectura acuérdense de esas cosas preguntarlas con tiempo porque si no es repetir dos veces lo mismo digo no no es que sea molesto nada más es acabamos un problema y luego me dicen no te entendí casi desde el principio pues es así como incómodo tenerse que regresar todo pero traten de clarificarlas a tiempo entonces es multiplicar la concentración por el volumen entre el volumen del sistema porque eso es lo que te dice la curva por eso son importantes los apuntes para que vean que se tiene que graficar la propiedad es sin dilución va directa pero la concentración si hay que sacarla entonces hay que sacar la concentración en cada sistema como la saco multiplicando la concentración original por el volumen entre el volumen total las calculo su propiedad grafico si no tengo Excel me hago la regresión con la calculadora me debe de dar lo mismo entonces hago la regresión saco mi parámetro de pendiente mi parámetro de regresión que es coeficiente de determinación coeficiente de correlación la pendiente el intercepto y entonces ya hago lo mismo que hicimos nosotros con Excel quiero la concentración de mi problema sería me voy a la ecuación justo que teníamos me voy a las ecuaciones que me ibas a preguntar entonces bueno si no tenemos el Excel la concentración del problema se sacaba despejando la ecuación de la recta pues pues sí o sea si no tienes Excel ¿qué tienes que hacer? o sea tu problema es resolver ¿no? si tiene la herramienta Excel yo lo hice con Excel porque se los tengo que demostrar aquí no lo tienes o sea no ganaba nada yo con decirles a ver miren la calculadora da no o sea ¿cómo? ¿sí? entonces este vamos tú tú lo tienes que resolver como tú quieras si tienes Excel con Excel si no tienes Excel con la calculadora si no tienes Excel y calculadora este pues no sé ahí sí tienes un problema muy serio ¿sí? tendrías que ver cómo cómo resolverlo pero tu problema es resolver entonces este ¿qué haces? no tengo Excel saco la gráfica hermano sea de estándar B estándar entre volumen total me pongo a graficar propiedad gráfico saco con la regresión y luego ¿cómo saco la concentración? yo la saqué con Excel porque se los tengo que demostrar y para ayudarles ¿no? para decirles vean es una herramienta que pueden ocupar no lo quieren hacer con Excel o no lo tienen ahí están las ecuaciones es es lo mismo nada más que a mano propiedad del problema menos intercepto entre la constante propiedad del problema menos intercepto entre pendiente por volumen total entre volumen de problema es lo que hicimos yo les dije voy a meter la ecuación en el calculador y saqué esta concentración bueno en la es lo mismo o sea el no tener Excel no debe ser una limitante ¿sí? y perdón que lo diga pero es que es es como el pretexto más tonto que hay ¿no? no tengo Excel no sé cómo hacerlo ah pues tienes Excel a la mano o sea en la empresa o en el laboratorio no te van a decir ay no tienes computador ahorita chiquito ay no lo hagas hasta que no te demos una computadora porque en el laboratorio vamos a comprarla no, no, no y ahí no pueden hacer paro ¿no? para decir ah exijo mi computadora mi tablet para hacer mis operaciones nos van a mandar a volar entonces no puedes no te puedes poner a sufrir porque no tengas herramienta tú tienes que ver cómo tienes que resolver porque para eso los contratan ustedes los van a contratar espero que logren encontrar trabajo para resolver problemas no para decir que no pueden resolver entonces las ecuaciones por eso se las di yo para que las tengan y otra vez por eso son tan importantes los apuntes ¿no? para que yo nunca les he pedido que se los aprendan de memoria es tenganlos para que vayan verifiquen que hay y con base en eso lo puedan hacer pero tienen que tenerlos por eso lo importante a veces es tener como un compendio rápido o la localización rápida de la información alguien entró ahorita no sé si entraron para el extraordinario García Rodríguez Alejandra o regresaste a clase nada más no profe regresé a la clase ok ya sí entonces ustedes tienen que resolver problemas chicos para eso los van a contratar y la van a tener complicada les voy a pasar dos conversaciones con gente conocida mía de empresa es qué broncas hay porque a los dos les dijeron gente de FES contratación solo altamente recomendables por el momento porque este pues porque se impacta finalmente hay un impacto hacia afuera de lo que está sucediendo entonces uno de ellos me dijo oye qué broncas hay otra vez porque es muy 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 cuate y el otro me dijo oye otra vez tienen problemas porque las señales gente de FES para contratar solo altamente recomendables es decir que vengan muy bien recomendados entonces pues ojalá y y las cosas no sigan empeorando cada año como van siendo porque si no conseguir trabajo se les va a complicar cada vez más y creo que si saben por qué viene la situación de solamente recomendables entonces a veces uno piensa que las cosas no impactan pero sí impactan y luego si no no tienen como esa creatividad de resolver va a ser complicado o sea no puedes llegar a la empresa y decir no tengo esto hazlo como quieras pero hazlo o sea en el sector salud por ejemplo no crean que les van a poner una computadora o les van a dar una tablet por persona si es un hospital privado tal vez pero si llegan al sector público no crean que van a llegar con mucho mejores condiciones de las que nosotros tenemos entonces o tienes dos opciones o tienes tus herramientas tú o vas a tener que decir que no puedes y eso es muy penoso para un profesionalista que diga que no puede ¿sí? ¿qué otra duda chicos? si no tienen váyanse a las ecuaciones yo les di todas las ecuaciones para hacerlo lo único que hice en Excel fue hacer el reflejo de todas las ecuaciones nada más para hacerlo más rápido vean aquí está ¿no? que es esta ecuación que yo les decía que sería propiedad del problema bueno lo que haya sido que ya lo borré propiedad del problema bueno ya no se regresó todo 0.562 ahí está que era la propiedad del problema menos el intercepto entre la pendiente por el volumen total entre el volumen del problema ¿sí? entonces es justo eso ¿qué más? ¿qué otra duda? no ¿qué les parece si ahora ustedes hacen uno a ver copiense este texto déjenme ver la tabla sí copiense ese texto ¿por qué no se utiliza el 6? ¿cuál 6? ¿cuál 6 Renata? el dato 6 ¿este? porque ese es el número de problema ese es el número de sistema o sea si quieres aquí le cambio la etiqueta y le pongo problema o sea en realidad lo que se está ocupando son 2 mililitros de problema y 10 mililitros de sistema total el volumen tú tienes que ocupar los datos que requieres 10 mililitros de volumen total 2 mililitros de problema el 6 que tenía arriba era la etiqueta nada más de la etiqueta que le puse al tubito ¿sí? o sea el tubito se llamaba tubito 6 le pongo tubito problema o tubito X o tubito no sé ¿sí Renata? ¿eh? estoy enferma pero entonces por eso no lo tomamos en la regresión lineal porque es el tubito problema ¿pero cómo? no te entiendo sí o sea cuando hicimos la regresión lineal solo se tomaron los datos del 1 al 5 ah sí claro ok o sea no puedes fíjate nada más igual la lógica te debe de imperar ¿tú puedes tomar el tubo problema para la regresión? ¿o deberías de tomarlo? no pero es que diría tú dime por qué a ver dame la razón imagínate que es el examen oral y que te pregunto ¿y tomo el tubo problema para la regresión? no ¿por qué? y ya es tu respuesta para pasar ¿por qué no lo tomo en cuenta? ¿quién le ayuda a Renata? ¿de por qué no se toma el tubo problema para la regresión lineal? ¿por qué es el que deseamos cuantificar? exacto porque es el problema es el que quieren cuantificar entonces no puede ser parte de la curva para poderlo determinar el mismo ¿no? porque además su concentración no la conozco o sea la concentración es la que quiero determinar entonces no puedo determinar la concentración del problema si es justo la que quiero determinar no se podría interpolar exacto no tendría datos o sea yo puedo hacer C pero C de qué si esa concentración apenas es la que quiero conocer entonces muy bien por eso no se puede profe yo tengo una pregunta ¿por qué es este directa? porque no tiene ningún reactivo adicional es problema estándar buffer solvente solo cuando tiene algún reactivo déjame ver como aquí como aquí que tiene estándar problema amortiguador reactivo que le agregas algo para que haya reacción es indirecta ah ok o sea podría ser un reactivo que le dé por ejemplo el color a la propiedad al analito cuéntame qué materias has llevado ABC ¿no? sí ok ¿cómo determinaste proteínas? ¿por qué método? por espectrofotometría ah sí pero cuál es el método o sea la reacción de quién hoy no recuerdo ¿cómo creen? eso eso no me digan que no lo recuerdan es básico básico de su carrera o glucosa pues ah la glucosa se oxida se determina por el método de oxidación sí pero con qué el nombre tiene un nombrecito el método pues yo pensé que se iban a recordar más rápido de las de proteínas glucosa oxidase algo así no creo y eso sí no me digan que no es básico de su carrera según yo es el método enzimático Godfuss ¿no? ajá y el de y el de proteínas así el más conocido exacto es así no me digan que no son cosas que que no se deben de saber lo básico básico así de la carrera hasta yo medio me lo sé y miren que yo lo vi hace más de tantos años casi 30 años entonces cuando hacen el método de Biure lo que hacen es le agregan un conjunto de reactivos a las proteínas ¿no? ¿sí? de hecho no son proteínas toman una proteína como como base ¿no? ¿sí? con base en una proteína que es la albúmina si no me equivoco toman albúmina y con base en esa construyen una curva de calibración y le agregan una serie de reactivos que es lo que le hace que le dé el color es un método espectrofotométrico ya si las reacciones son de complejometría de oxidación de reducción como en la glucosa que es una oxidorreducción pero ya es otro rollo pero le agregan una serie de reactivos esos reactivos son los que hacen que sea indirecta porque le tienen que agregar algo para que me dé el color si yo pongo la proteína que es la albúmina y le pongo agua o buffer o la desnatural liso a lo mejor con ácido o con sosa no me da color no me pasa nada le tengo que agregar unos reactivos más lo mismo pasa con la glucosa yo tengo glucosa y si le agrego buffer y la leo el espectro me va a decir no veo nada está transparente para mí la glucosa en agua es prácticamente incolora da una tonalidad amarillenta pero muy abajo da por abajo de los 380 nanómetros pues no se puede leer es que necesito hacer agregar una serie de reactivos para que me dé color y entonces leo esos son indirectos ¿sale? cuando yo le agrego reactivos para que lea ¿va? y estos métodos si se los tienen que saber chavos es carrera bioquímica clínica ¿no? clínica bioquímica deberían de saberse lo básico así de los digo los que ya llevaron a veces los que nos lo han llevado totalmente disculpados ¿sale? pero los que sí aquí rápido los métodos ¿no? cuando menos los 3 metabolitos básicos glucosa proteínas y triglicéridos ya después viene colesterol y todas las derivaciones pero esos 3 son los básicos básicos igual que el general de orina ¿no? ¿sí? ¿sí queda clara la diferencia entre directo y indirecto? sí profe gracias ¿ya copiaron este texto? profesor tengo una duda ajá es que del texto en la última parte dice que o sea de la solución a bueno de esta de esta solución se lleva 100 mililitros con agua destilada para preparar la solución a y luego de esa se toma un mililitro de la solución y se lleva 10 mililitros para preparar la solución c ¿no es la b? ¿o cómo si se puede? no déjala como c sigo la etiqueta de lo de menos pero si vendría bueno si es como la b ¿no? sí ahorita vas a ver por qué no es la b pero bueno ok si quieres no pasa nada tú ponle la etiqueta para que tú quieras ok gracias ¿sí? sí ok ¿por qué no es la b? porque generalmente la b se lo hubiéramos puesto a la solución de dta ¿sale? pero vamos por eso te decía ponle tú la etiqueta que tú quieras si quieres ponle etiqueta b ponle etiqueta b y yo le cambio no tengo ningún problema o sea si aquí les les incomoda que no haya una consecución le pongo aquí b acá le pondré b ¿sale? entonces ese es el texto este es el esquema de cómo se hace la determinación y esta es la tablita de los sistemas ¿sale? por ejemplo este método ¿cómo es? es nada más así con ver la tabla no me digan si es curva de calibración o nada nada más díganme si es directo o indirecto 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 porque si yo nada más le hubiera puesto la solución ¿qué es la problema? el estándar ok estándar el problema es analito hidróxido es medio para el pH y agua hubiera sido directa en el momento si yo nada más le hubiera puesto déjeme ver si puedo marcar selectivamente las cuatro columnas no si yo hubiera puesto estas dos y estas dos es directa en el momento que yo le agrego DTA yo ya sé que el DTA va a reaccionar y entonces se convierte en una curva de calibras en una curva de algo indirecta porque le estoy agregando un reactivo ahora sí díganme ya viendo la tabla ¿qué tipo de cuantificación es? ya sabemos que es indirecta luego ¿qué es? adición patrón o calibración curva D de adición patrón exacto ¿por qué? porque todos tienen problema excepto uno y luego el estándar se incrementa entonces voy teniendo problema en todos incrementando el estándar entonces curva de adición patrón indirecta por o sin dilución es sin ilusión sin ilusión preparé los sistemas todos entonces es sin ilusión ¿sale? ahí está la tabla ¿ya la tienen? díganme que sí no yo la sigo copiando bueno copien copienla rápidamente porque me voy a ir a ver a los de extra nadie ha levantado la manita pero pues quiero ver cómo anda profesor solo como aclaración en la columna en la celda donde dice volumen solución se refiere al problema ¿verdad? es la solución sí es la solución que ya le cambiamos para que no les cause conflito le pusimos B sí gracias para que no tenga bronca de que porque me brinqué de la A a la C o sea no ocupe B porque como B le pongo al blanco pero entonces aquí le voy a quitar la etiqueta de B al blanco que con eso hay que ser muy cuidadosos también con las etiquetas si al blanco yo le pongo etiqueta B y yo a esta le pongo solución B y entonces tengo dos Bs me puedo confundir por eso es que el etiquetado tiene que ser también ahí cuidadoso de hecho en estos procedimientos que les digo que están normatizados típicamente te dice hay que ponerle tal etiqueta esa etiqueta que a mí no me gusta no te gusta pero hay que poner esa etiqueta qué temperatura les dije que teníamos ocho sí justo bueno aquí en la casa de ustedes me marca que estamos a nueve ya la copiaron ya la copiaron Chicos y chicas, ¿ya la copiaron? Yo ya procedo. Muy bien. Piénsenle, lo voy a dejar de compartir. Piénsenla cómo se realiza. Váyanla realizando, aváncenle, comiéncenle a meter en Excel. Ahorita alguien, si quiere, me comparte su Excel para que lo veamos y lo vayamos puliendo. Esa es la mejor forma de aprender. Yo les voy a echar un vistacito a aquellos, ¿no? Pero a ver cómo andan. Y este, y regreso con ustedes. No me tardo, tardo como cinco, diez, como diez minutos en lo que además les reviso comprobantes. ¿Sale, vale? Entonces, pero sí, aváncenle, no, no se me vayan ahí. Ya vine con ustedes otra vez. Para mala suerte de ustedes. Ahí está la tablita. Ya la, ya, ¿qué hicieron? A ver, cuéntenme qué han hecho. ¿Ya hicieron la curva? Pues creo que, bueno, creo que me hace falta el dato de la concentración. ¿De quién? Del estándar. No se los di, ¿verdad? No, es que también hace falta para poder hacerlo. Sí. Déjenme ver cómo está. No sé, acá se queda, se afuera esta solución. Ah, sí. No se los di. Pero esperen, ahorita se los doy. Vamos a emular. Ahí está. Se los comparto. Ahí está. Lo que les faltaba. Todo esto, si quieren, ahorita ignórenlo. Esta es la justificación química, ¿no? De la reacción. Hay una hidrólisis, etcétera. Entonces, una reacción con el EDTA. Pero ignórenlo. Ahorita vayas sobre esto. Ahorita vayas sobre esto. Gracias. 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 Para que yo me pase por acá. ¿Le avanzan o quieren que le avancemos juntos? Juntos, profe. Juntos, ok. Yo tengo que solos. Bueno, decidanse. Juntos. Juntos. Así como Timbiriche, juntos, todos juntos. Bueno, Timbiriche no es de su época. Sí, profe, así. Que no es de su época, no es como más de la mía. Entonces, háganos al Excel. ¿Están viendo allí el Excel? Sí. Como es una curva de adición patrón, siempre voy a necesitar la concentración del estándar. En este caso es sin dilución, entonces necesito el volumen total. Otra vez el volumen total son 10, ¿no? Sí, profe. 10 mililitros. 10 mililitros. Aquí concentración molar. Y otra vez voy a necesitar el volumen del estándar. Vean que la metodología es la misma. Por eso esta parte se vuelve tan sencilla. Porque ahora nada más debo de tener cuidado. Cuando es una curva de adición patrón, sí meto la del problema. Porque acuérdense que el problema está en todos. Entonces tengo que poner todos los sistemas que tienen problema, incluso el que no tiene estándar. Entonces voy a poner 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sale? Que son los sistemas que tengo de acuerdo a su tablín. ¿Sale? ¿Sí queda claro por qué aquí el problema sí va? El problema sí va porque todos los sistemas tienen. ¿Por qué va el sistema 0? Porque solo tiene problema. Porque todos los sistemas tienen problema. Y la etiqueta que voy a poner otra vez es la misma del caso anterior. Que es la de C de estándar, B de estándar, entre volumen total. De hecho me las voy a copiar las tres etiquetas. ¿Sale? Ahí está. Ya hago lo mismo. Sería concentración del estándar por el volumen que pongo de estándar entre el volumen total. Si no tienen Excel, háganlo en la calculadora. La ecuación es la misma. Concentración de estándar por volumen de estándar entre el volumen total, que son 10. Y lo determino para todos los sistemas. ¿Va? Ahí está. Tengo las propiedades. Entonces las propiedades me las copio todas. Voy a hacer lo mismo que hice hace rato. Las copio. Las voy a poner desde el formato desde aquí. ¿Sí? Entonces lo voy a dar que dice a 11. Que sea la misma letra que es Calibri. Que me quite el marcado. Y que me ponga las letritas en negro. Y le quite los... Las letritas. Ahí está. Y entonces las copio. Con un pegado especial que me haga transponerlas, ¿no? Para que en lugar de ponerlas en Renlox, me las ponga en color. Y aquí ya las elimino. Y entonces ya están todos mis datos. Si lo quieren ver como tablita. Ahí me aparece. Le voy a subir el tamaño para que lo presen todos. Ahí está. ¿Sale? Y ya tengo entonces propiedades y concentraciones. Lo mismo que hice hace rato. Nada más que ahora sí considerando el sistema cero. Que tiene problema, pero no estándar. Y entonces hago exactamente lo mismo de hace rato. Gráfico. Ahí está. ¿Sale? Entonces ahí está. Mi gráfica muy bonita. El comportamiento es lineal. Y veo el comportamiento típico de una curva de adición patrón. Es decir, no sale de cero. Obviamente porque desde el primer sistema. Tengo propiedad. O sea, el primer sistema no tiene estándar. Pero sí tiene problema. Y entonces tiene propiedad. ¿Sale? Alguien acaba de entrar. Leti Uribe. ¿Estás aquí por clase? ¿Estás aquí por extra? Por clase, profe. Es increíble. Te salió. Te salió. Ok. Muy bien. Entonces ahí está. Hago la regresión. Otra vez marco. Con clic de derecho. Luego clic izquierdo. Me aparece lo de línea de tendencia. Le doy un clic. Y ahora sí les puedo aquí enseñar. Acá abajo solamente marcan presentar ecuación y presentar R. No le pongan señalar intersección. Si señalan intersección, los va a forzar a cero. Y eso es un error. ¿Sale? Entonces, ahí está. Está la regresión. Luego nos vamos a datos. Si queremos tener la regresión completa. Está la regresión con la ecuación bastante buena. Punto 99.82. Y entonces hacemos lo mismo de hace rato. ¿No? Datos. Análisis de datos. Regresión. Marco las yes. Marco las x. Marco un rango de salida. Y le doy aceptar. Ahí está. Y ya está. Ya está mi curva de regresión. Entonces, yo ya tengo con eso. Lo voy a regresar acá. Con eso, yo ya tengo la curva, ¿no? O sea, si me pidieran el pH. Bueno, lo determinado después. La reacción representativa en la parte química. Pero ya está. ¿Qué método es? Ya dijimos. Curva de adición patrón indirecta. Sin dilución. La gráfica. Ya la tiene. Determinar la constante de proporcionalidad. Ah, pues vámonos a determinar la constante, ¿no? Ya la tengo. Aquí, si le pongo la constante de proporcionalidad. Va a ser igual. Muy bonita. La constante de proporcionalidad. Va a ser igual. ¿A qué? A la pendiente. Entonces, ¿cuál es la pendiente? Este valor. Entonces, la constante de proporcionalidad es esta. ¿Qué unidades va a tener? ¿Qué unidades va a tener? Nos vamos a ir a ver las unidades que tiene mi tabla. Absorbancia. Ah, la absorbancia no tiene unidades. Entonces, en este caso, así como está puesto, para ustedes, las unidades serían molar a la menos 1. ¿Sí? ¿Sí? Formalmente hablando, ahorita les digo, ¿cuál sería? Sería molar a la menos 1 centímetros a la menos 1. Pero eso ahorita ustedes no lo saben. Entonces, con que me pusieran molar a la menos 1, suficiente. Sería centímetros a la menos 1 porque en espectrofotometría es importante el ancho de paso de banda, el ancho de banda, el ancho de paso óptico. Entonces, es lo que tiene que atravesar el haz de luz de un lado a otro. Pero eso no lo saben ustedes, ya cuando lleven espectrofotometría en la instrumental, ya me dan las unidades. En este caso, con que me dijeran molar a la menos 1, más que suficiente. ¿Sí? Y entonces, con eso ya respondimos. Este, este y este. Te piden los miligramos. Entonces, vamos a regresar. Vamos a determinar la concentración y luego ya me regreso a los miligramos para pelearme con ellos, ¿no? ¿Por qué me voy a tener que regresar? Porque hice una serie de diluciones. Y además, la concentración me lo dan en molar. Entonces, primero tengo que pasar de moles a miligramos. Bueno, de milimoles a miligramos. Y luego, con las diluciones, regresar. Entonces, nos venimos para acá. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento. Y yo tendría que la concentración del problema en una curva de adición patrón. Revisen la ecuación. La ecuación sería. La ecuación para determinarlo, si ustedes revisan sus ecuaciones, es intercepto entre pendiente. Que se multiplica otra vez por el volumen total del sistema, que serían los 10, entre el volumen de problema que puse. Y lo que pusieron de problema en cada sistema fueron un mililitro de solución problema. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ese lo puedo meter manual, porque no lo puse dentro de la base de datos. Y le pongo por un. Entonces, la ecuación. Revisen, pero para adición patrones. Intercepto entre pendiente, por volumen total, entre volumen de problema. Y les daría la concentración en la disolución problema. Si quieren la concentración del problema en el sistema. Voy a bajar esto. Si quieren la concentración del problema en el sistema de lectura. Qué raro que alguien la requiera, eh. O sea, generalmente nadie se las pide. Nada más es este intercepto entre pendiente. Ahí está. ¿Sale? Y aquí yo puedo ver que es obvio que la concentración que me da en la curva es menor que la de la solución problema. Lo cual es obvio, porque el sistema está ya diluido, ¿no? La problema original me debe dar más concentrada. Entonces, realmente la que me interesa es esta. ¿Sale? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? ¿Dudas o preguntas? ¿No? ¿No? Entonces, a ver. Cuéntenme. ¿Qué hicimos diferente con respecto al otro? En términos de procedimiento. Las operaciones cambian un poquito. O sea, nada más es meter la ecuación correcta. Pero, en procedimiento, ¿qué hay de diferencia? ¿Qué hay de diferencia? Pues es un procedimiento. ¿Cómo? Es el mismo procedimiento que el otro. Exacto, es exactamente lo mismo. Karen, la pregunta es sí. Si es un mililitro de problema, sí. Ve la tablita. Ve tu tablita. ¿Cuánto le pusimos de problema? Solución, problema y la solución ve. Un mililitro. ¿Sale? Ahí está. Por eso es que ocupamos un mililitro. El procedimiento es exactamente el mismo. Por eso es tan fácil esta parte. Porque nada más es, no es mecanizarlo. Es concientizarlo de que el procedimiento es similar. Y que lo único que es importante es meter las ecuaciones que son necesarias. Y las consideraciones de, ah, a ver, en la otra no pones el sistema problema en la curva porque es lo que quieres determinar. Pero en este sí, porque todos los sistemas lo tienen. Entonces metes todos los sistemas, incluyendo al que tiene problema, pero no están. ¿Sale? Pues nada más es como concientizarse de que las formas de graficar, pero en procedimiento, es lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, y ya que tengo esa concentración, entonces, me la voy a copiar. Te voy a ir al. Te da 8.43, 3, por eso la menos 5. Este, se puede deber. Lo hiciste en Excel, Karen. O lo hiciste en calculadora. No, en Excel. ¿Y te da diferente? Ajá, por eso le pregunté sobre el volumen, porque dije, ¿qué tal que lo metí mal? No, mira, aquí está 1, B4, déjame ver si metí el B4 bien. Sí, B32. Tampoco me va a pelear por 8, 9, 10, por 5, por 10 a la, no sé, 7. Ah, ya vi por qué, es que la intercepción me da con menos, este, me da 0.405. Ah, ok, está redondeada. Sí, por eso, yo creo que es por eso, porque el de la pendiente sí me da igual. Ok, habría que ver nada más las propiedades si te dieron igual. Y si sí, pues habría que encontrar la diferencia, porque sí cerraron. Pero vamos, no me va a pelear, te digo, por 5, por 10 a la menos 7. Sí. Entonces, sale. Pues me va a copiar esta concentración. Pues ya Karen ya le dio, a mí ya me dio. Entonces, quiere decir que a los demás les debe dar lo mismo. Entonces, esta es la justificación química. Aquí, déjenme abrir un apartado. Bueno, vamos a hacerlo acá, sin recorrer todo. Vamos a abrir una, una hojita ahí. Y ahí voy a poner la concentración que ya obtuvimos. Esta sería la concentración molar. Y la voy a poner aquí al inicio, que es la concentración del problema. Ahora, la primera pregunta es, ¿esta concentración de qué disolución es? Esa concentración es de esta solución. Ah, pues aquí está esquematizado. Y aquí no le puedo tapar. Pues ahí está, ¿no? Nos dio lo mismo. 5.38. Por 10 a la menos 5. Aquí está, 5.82 por 10 a la menos 5. La voy a poner ahí en verdecito, ¿sale? ¿Qué concentraciones molar? Es decir, milimoles sobre mililitro. ¿Va? Esa concentración, ¿en dónde está? En la solución problema de la cual tomé para poner en los sistemas. Entonces, es la concentración que yo tenía como B, como C, pero que luego le cambiamos la etiqueta AB. Entonces, yo necesito conocer cuánto hay, pero no en la solución. Necesito conocer cuánto hay en las monedas. Estoy determinando, ¿no? Para ver si están saliendo con la calidad necesaria. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me regreso. Y aquí está esquematizado el procedimiento que seguimos. Este texto donde les decían, el texto que andaba por acá arriba, ya no sé en dónde, acá. Se toman 10 monedas, el polvo obtenido se... La, 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 ¿sí? Este, bueno, se obtiene la granalla. Se disuelven en ácido nítrico, los aforan a 100, toman uno, los llevan a 100, toman uno y los llevan a 10. Entonces, ese procedimiento está esquematizado aquí. Es las monedas, la granalla, los llevan a 100 con ácido nítrico. ¿Con qué lo lleven? No me interesa, nada más es el ataque o digestión de la muestra. Toman uno, los llevan a 100, toman uno y los llevan a 10. Entonces, yo necesito regresarme para saber cuánta plata hay, en realidad, acá. No me interesa la que haya acá. ¿Sí? Y eso, ¿cómo lo hacen? A través de puras reglas de tres. Entonces, ustedes tienen, o bueno, con factores de conversión, también pueden hacerlo. Tienen la concentración aquí en el sistema. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Sacar las milimoles. Si ya tienen la concentración, ¿cómo sacan las milimoles que hay aquí? ¿Quién me dice? Si ya tengo concentración, ¿cómo saco las milimoles? ¿Se multiplica por el volumen? Multiplicando por el volumen. Entonces, esta concentración la multiplico por el volumen de quién? Por el volumen del sistema, que serían 10. Y eso me va a dar 8.388 por 10 a la menos 4. Nada más estoy afectando por un parámetro de 10, ¿no? Entonces, sería 8.38812 por 10 a la menos 5 por 10. Pues, 8.38812 por 10 a la menos 4. ¿Sí? ¿Sí, sí? Sí, perfecto. Ok. Entonces, ya tengo las milimoles aquí. Estas son todas las milimoles que hay aquí en este sistema. ¿Cómo llegaron ahí? Pues, del mililitro que tomamos de la solución anterior. Exacto. De un mililitro. Quiere decir, entonces, que estas milimoles están en este mililitro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ese mililitro, ¿de dónde lo saqué? Del afuero de 100. Del afuero de 100. Entonces, si estas están en una, ¿cuántas habrá en 100? Entonces, estas están en una, ¿cuántas en 100? Pues, es multiplicar esto por 100 entre 1. Es decir, 2 exponenciales. Les deberá dar 8.3812 por 10 a la menos 2. ¿Sí? Sí, profe. Y esas serían las milimoles totales aquí, en la solución A. Ahora, esas milimoles de la solución A, ¿cómo llegaron ahí? Otra vez de un mililitro. Digo, en este caso las diluciones son 1, 1, 1. Pero, si hubieran sido 3 mililitros. Ah, bueno, pues, esas milimoles están en 3 mililitros. Que fue lo que yo puse. ¿Sale? En este caso fue 1. Entonces, estas están en 1. ¿De dónde saqué esos 1? Otra vez de 100. Entonces, otra vez, multiplico eso por 100 entre 1. Y me dará las milimoles en este matraz. ¿Sí queda claro? Sí. Aquí no se me pueden perder, ¿eh? Si se pierden, no van a obtener la cuantificación. Entonces, con eso obtienen las milimoles en este matraz. ¿Alguien tiene dudas hasta aquí? ¿Alguien tiene dudas hasta aquí? ¿Alguien tiene dudas o preguntas? No, perfecto. No, ok. Estas milimoles que se tienen en este matraz, ¿de dónde? ¿Cómo llegaron a este matraz? De la granaya. Ah, entonces ya la hice. Porque yo ya sé cuántos milimoles tengo en la granaya. ¿Qué necesito hacer ahora? Pues pasar de milimoles, que es lo que están haciendo acá. Pero yo creo que lo vamos a hacer nosotros más manual. Si quieren, aquí sí, meto esta. Estas milimoles, que son las que están en la granaya, las voy a pasar a miligramos de plata. ¿Cómo paso de milimoles a miligramos de plata? ¿En la masa molecular? Con la masa molecular. O sea, meto que una milimol son igual, no me sé la masa molar de la plata. Pero para eso sacamos nuestra súper tabla periódica. Y que todos tienen una tabla periódica en su celular. Espero yo. Y si no tienen una, bajen una. Es 107. 107.87. Entonces 107.87 miligramos de plata son a una milimol de plata, ¿no? Esa es la masa molecular. Lo estoy metiendo como si fuera un factor de conversión. Y entonces ahí, pues hacemos una operación. Sería 8.38812 por 107.87. Y espero que estén de acuerdo conmigo, que da 904.8265 miligramos de plata. ¿Todos de acuerdo? Sí, perfecto. Sí. Esos miligramos, ¿dónde quedamos que están? En los 1.0345 gramos de granallo. Entonces, estos miligramos. Voy a hacer más grande. No se ha tocado. Estos 904 están en esos gramos de granallo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si a mí me pidieran cuántos hay en miligramos, pues esos miligramos, por gramos de granalla. Es decir, ¿de dónde salió la granalla? Pues de las monedas. Entonces, yo tendría estos miligramos por cada 1.0345 gramos de granalla. Si me interesara el porcentaje, o me interesa por gramos, pues divido esto entre esto y me daría cuánto hay por gramo. ¿Sale? O sea, vamos a hacerlo si quieren. Sería 904 entre 1.0345. Yo tendría 1.... Ay, metíme. 904.8265. 0.345. Tengo 874. Si lo quiero poner en miligramos. Yo tendría 874.65 miligramos de plata por cada gramo de moneda, ¿sale? O lo que es lo mismo. Si lo quieren poner en miligramos, que se vean menos exageradas, tendría 0.874.65 gramos de plata por gramo de moneda, ¿sale? Entonces, ahí está. En gramos. Si lo quieren en porcentaje, lo que podríamos hacer es estos gramos, el 1.0345, 1.0345 gramos de granalla, es al 100%. Los 0.904. ¿Por qué lo estoy convirtiendo? Porque debe de estar en las mismas unidades, ¿sí? Lo que yo tengo de plata debe de estar a qué porcentaje. Si uno lo tengo en gramos y otro lo tengo en miligramos, entonces me va a dar un número que no corresponde porque estoy manejando unidades diferentes. Entonces, sería 904.8265 por 100 entre 1.0345. Y entonces, tendría 0.904.8265 por 100 entre 1.0345. Ok, ahora sí, 87.465 por 100 de plata en las monedas. ¿Este sería el porcentaje de plata en las monedas? ¿Sí? ¿Les queda claro a todas y todas? ¿A todas y todos? Sí, profe. Sí, profe. Y ya con eso saqué la cuantificación. Si ustedes trabajaran en la casa de moneda, así a ojo de buen cuero, ¿pasarían las monedas? ¿Qué dice la norma? No, no es cierto. No les di la norma, pero la plata, la onza de plato de plata, se supone que es plata cuasi pura. ¿Han comprado alguna vez una onza? No, profe. ¿O la han visto? Sí. No son tan caras. Bueno, sí son caras, pero no son así exageradas. Pues sí, son bonitas. La onza es muy bonita. Tiene diferentes diseños. La onza Troy de plata. No sé cuánto del precio ahorita, pero ahora sí están caras. Por ejemplo, la onza Libertad. A ver, vamos a ver. Sí, aquí me da. Que es la más barata, porque si pagamos la onza Troy, es muy cara porque es plata de mayor nivel. Pero la onza Libertad anda como en los 300 pesos, 400 pesos. Entonces, la onza Libertad debe traer plata 975. ¿Qué significa plata 975? Plata con una pureza del 975%. Entonces, si me dan esto, la moneda pelas, ¿no? Está muy abajo. O sea, me están robando plata. La onza, la onza Troy Libertad, la onza Troy Pura. Esa sí anda como en los mil pesos, pero ahí es plata 999. Entonces, vean cómo la diferencia de 975 a 999 hace una diferencia sustancial en precio. ¿Sí? Entonces, pero normalmente la plata debe andar como en el 95% cuando menos. Entonces, ahí, rechazadas. ¿Sale? Pero bueno, lo importante es ver el método y llegar hasta la cuantificación. Y que bueno, en este caso hubo diluciones, ¿no? Entonces, que nos pudiéramos regresar. ¿Alguien tiene dudas? No, profe. Profe, este, bueno, no tengo dudas, pero podría regresarse tantito al Excel, solo para ver unos datos. Con todo gusto. Tú dime, ¿en dónde? ¿Arriba o abajo? ¿Y en qué celda quieres que me ponga? Bueno, es que sí me dio diferente, pero no tan, tan diferente. O sea, la acá me dio 488. ¿La qué? Ah, no. Sí, lo apuntó. A ver, esperé. A ver, me voy a los datos, si quieres. Aquí están las concentraciones. Checa las concentraciones y las absorbancias. Y las propiedades, que en este caso son absorbancias. Digo, aquí le dejé la unidad, pero no llevo unidades. Aquí sería absorbancia. ¿Qué? ¿Qué? La diferencia puede estar en las concentraciones, generalmente. ¿Cuántos dígitos le pusieron? ¿Los redondeos que hayan hecho? Si no, nos tiene que dar lo mismo. Vean que además a mí me da lo mismo, ¿no? 4869. 4869. 4869. Tanto en la gráfica como con la macro. Pero, pero, revísale, revísale. Un error, por ejemplo, frecuente en curvas de adición patrón, es no meter el sistema cero. Es súper frecuente. Sí, déjenme. Voy a dejar de compartir tantito, porque a su compañero lo sacó de las salas chiquitas. Perdón, profe, después volví a mandar la sala. Ya te la mandé. Ya puedo regresar al Excel. Ahí está. ¿Sí, ya te checó? Sí, me dio diferente, pero no sé por qué. Lo voy a volver a hacer. ¿Las concentraciones te dan iguales? Sí, esa lo tengo igual, pero, o sea, la regresión es la diferente. ¿La regresión? ¿Sí metiste al sistema cero? Sí, igualito como lo tiene en la tabla. Pero, bueno, yo, como le hice en la calculadora, aunque yo metí todos los datos, creo como que no acepta todos los datos en la tabla. O sea, creo que solo acepta hasta dos decimales en la tabla. ¿Qué tan diferente te da? A ver, igual, a lo mejor estamos discutiendo por algo innecesario. ¿Cuánto te da de pendiente? Me dio 488.30. ¿488.30? Ajá. No, sí, es muy diferente porque te debe dar 48.169. ¿No será que no le estás poniendo el 10 a la menos 6 o 10 a la menos 5? No, es que sí le puse todo. Y la B me dio 0.50. Oh, sí, te da muy diferente. Algo está extraño ahí. Habría que checar con la calculadora cómo lo está sacando. Porque ya lo había hecho, ¿no? Creo que Karen lo hizo y me dijo que le había dado lo mismo que a mí. Sí, yo también lo hice con calculadora y sí me da lo mismo. Sí, debe dar lo mismo. Hay que checar la calculadora ahí, sí, porque no, no sé qué puede hacer. ¿Sale? Bueno, ¿dudas o preguntas hasta aquí? ¿No? Muy bien, ya vimos ejercicios. Dentro de ocho días vemos curvas de valoración. Vamos a ver los esquemas matemáticos nada más. No voy a ver todos, voy a ver algunos. Los demás se los voy a dejar para que ustedes los deduzcan. Pero van a ver qué bonito es ver curvas de valoración porque es predecir cómo me va a dar la forma de la curva. Y puedo tener diversidad de curvas en función de las constantes. Ese tema a mí me gusta mucho porque implica justo esta parte matemática de comprender las ecuaciones para que, sin ni siquiera meterle números, las podamos entender para ver cómo va el gráfico. Van a ver qué les va a gustar. Yo espero que les guste ese tema. Y supongo que va a ser otra vez así, como hoy, ¿no? Entonces, si no hay dudas, chicos, pues muchas gracias y nos vemos otra vez dentro de ocho días. Dentro de ocho días, como ya les había yo dicho, lo que hago es, doy la clase y luego aclaro dudas. Yo creo que me va a llevar, lo de curvas me llevaría como hora y media. Aclaro dudas de cualquier cosa del temario o de lo que ustedes tengan. Y el examen entonces sería el día ocho. ¿Sale? Como ustedes me lo pidieron al principio de la, bueno, como lo votaron al principio de la sesión. Bueno, y este, el examen sería el día ocho. Yo les daría calificaciones el día, ay, el doce es feriado. Bueno, trataría de mandárselas el doce, el doce por la noche. A más tardar las calificaciones, doce o trece, para que entonces sepan quién tiene que presentar examen final el quince. ¿Sale? Que tengan todos un excelente fin. Se van a ver una mano levantada y luego la bajaron. Sí, era yo, profesor. Es que había entrado un poco tarde a la clase y no me había enterado de eso, pero ya lo, ya lo dejo. Gracias. Sale, que tengan todos un excelente fin de semana, que les vaya muy bien.